Septiembre ha llegado otra vez Y estoy preso en este invierno Preguntando cómo y por qué Septiembre me hace sentir Tu rostro vuelve a sonreír Septiembre recuerda el amor Que yo a tu lado viví Y hoy tu imagen me va cubriendo Y no puedo ya resistir En septiembre tu fuiste mía Y ahora todo es melancolía Cómo engaño a mi corazón Si él no quiere olvidar tu amor Hoy septiembre no es simplemente otro mes Sino todo lo que más amé Hoy septiembre no es poesía sin tu piel Septiembre me trae soledad Sintiendo que no aguanto más Las horas las miro pasar Y va creciendo mi ansiedad Me imagino caer la lluvia Tu figura tras el cristal En septiembre tu fuiste mía Y ahora todo es melancolía Cómo engaño a mi corazón Si él no quiere olvidar tu amor Hoy septiembre no es simplemente otro mes Sino todo lo que más amé Hoy septiembre no es poesía sin tu piel Hoy septiembre no es poesía Una historia de fantasía Una luz que encendió mi vida No me sirve ya la razón Si hoy no puedo olvidar tu amor Hoy septiembre no es simplemente otro mes Sino todo lo que más amé Hoy septiembre no es poesía sin tu piel Hoy septiembre no es planificador Hoy septiembre no es poesía sin tu piel Hoy septiembre no esSho Și treadmangason Y hoy septiembre no espingu